Hola, soy Elizabeth Olivé, cofundadora de la empresa que me pongo y asesora de imagen. Hoy, desde que me pongo, os queremos dar unos consejos que os ayudarán a la hora de ir vestidos a una entrevista de trabajo. Seguro que vuestro entrevistador ya tendrá vuestro currículum y la imagen es muy importante la que proyectéis en ese momento. Vale más la imagen que mil palabras y de esto dependerá conseguir vuestro curso de trabajo. Os voy a dar unos consejos prácticos que os ayudarán. Lo más importante es saber si vas dirigido a una empresa conservadora o tradicional o una empresa mucho más de vanguardia o creativa. Aquí la manera de vestir variará mucho. Evidentemente, también dependerá mucho del cargo al que aspiras. No es lo mismo entrar de administrativo que entrar de un nivel mucho más de directivo o profesional de un nivel más alto. Muy importante, si vas a una empresa conservadora, un traje bien estructurado en hombros y de colores intensos, sobre todo de la forma lino, en el mismo enero, te puede ir genial. Si vas a una empresa más creativa o de vanguardia, puedes atreverte un poco más, aprendas mucho más de tendencia. Muy importante, los consejos. Los perfumes. Vigila los perfumes porque puedes ofender al entrevistador. Cuida tu cabello, sobre todo que esté retirado de tu rostro y que se te vea bien la manera de hablar. Y muy importante, también los complementos. Evita los complementos muy grandes y sobre todo los que no hagan ruido. Y para finalizar, lo que es obvio, cuida tu imagen personal y la imagen personal. Gracias por escucharme.